... Bueno, agradezco no solo la invitación, sino el recordatorio de lo que fue en su momento el Plan Fénix, de quienes participaron. Y la verdad que es muy difícil no mencionar lo complejo del momento y además de lo que son estas fechas. Así que en definitiva esta charla se dio un 20 de diciembre, que la verdad que es una fecha muy fuerte para la Argentina, en general para todo el pueblo argentino, y en particular para algunos porque entre los tantos que recordaste que no están, uno que no está hace 6 años es Iván Gein, que también salió de esta alta casa de estudios y que fue muy partícipe, digamos, de los debates de esa época, de la construcción de estos 12 años y de lo que seguimos discutiendo hoy. Así que, nada, es fuerte en este día estar pensando hacia adelante qué es lo que hay que hacer y lo que hace todo el tiempo Abraham y que nos ilumine, que por eso muchos no están, pero él está y sigue con ese empuje que nos hace estar a todos aún un 20 de diciembre repensando la Argentina y repensando la palabra importante que tiene ahí además de equidad del título, que es desarrollo. Creo que cada uno de los que vamos a hablar de alguna manera, lo que está pensando es cuál es la estrategia de desarrollo que necesita la Argentina desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista de inserción internacional, ciencia y tecnología y macro, digo, cada uno claramente, y bueno, yo comercio exterior, pero vinculado también a algo tan importante como la inserción internacional. Y yo sí quiero solo decir dos, tres palabras sobre el acuerdo de Unión Europea de Mercosur que tiene que ver con la estrategia general de inserción internacional que tiene, digamos, la actual gestión, que por supuesto que da vuelta a la página y es completamente opuesto a lo que se venía haciendo en los 12 años previos y que se refleja, por ejemplo, en esta intención, digamos, incondicional de querer firmar un acuerdo que penaliza y que penalizaría hacia adelante una estrategia de desarrollo y que tiene que ver con este de que hay que insertarse en el mundo, que parece que no hubiéramos estado insertados y que insertarse en el mundo es tener acuerdos de libre comercio con quien sea y a cualquier costo. Y con la Unión Europea, digamos, lo que se juega como... Porque los acuerdos hoy comerciales no tienen solo que ver con una liberalización de aranceles, que ya genera un problema importante y lo vamos a ver porque la apertura comercial que estamos viendo en estos dos años ha tenido un impacto muy fuerte en la industria, en el empleo y en cualquier estrategia que uno pueda pensar hacia adelante en materia de desarrollo. Pero todos estos acuerdos comerciales que se están discutiendo hoy tienen una cantidad importante de capítulos que no tienen que ver solo con el arancel y la liberalización del comercio, sino con un montón de poner en jaque un conjunto de herramientas para el desarrollo muy importantes y casi igual o más peligrosas que la liberalización del comercio en sí mismo, que tiene que ver con capítulos de compras públicas, es decir, el rol del Estado como comprador principal para generar estrategia de desarrollo y generar industria nacional. Se discute propiedad intelectual que tiene que ver con las patentes y con todo lo que es el sector farmacéutico, un sector en la Argentina muy fuerte y que ha crecido en base a una política y una estrategia también desde el Estado de tener una industria nacional farmacéutica. Dentro del capítulo de propiedad intelectual está el tema de indicaciones geográficas que también pone en jaque incluso toda una producción primaria porque básicamente hay que despedirse del queso Gouda, del parmesano, del rellanito y de un montón de indicaciones geográficas que para ellos tienen que, digamos, para la Unión Europea tienen que ver con sus regiones y que dejan de poder nombrarse de esta manera. Digo, estoy nombrando cosas que ni siquiera tienen que ver solo con la baja de arancel, la aplicación de medidas sanitarias y fitosanitarias que están de acuerdo con los parámetros que maneja la Unión Europea y que dejarían fuera de competencia una producción importante argentina. Es decir, en definitiva son un conjunto de negociaciones muy amplias y acá estoy nombrando solo dos o tres, que lo que hacen es que si uno se limita en estas herramientas, básicamente es coarta su posibilidad de tener políticas de desarrollo a futuro, incluso en ciencia y tecnología y en muchas áreas más. Entonces, esa idea que yo a veces la trato de sutilmente llamar ingenua inserción en el mundo. Ingenua porque digo, hay que abrir el mercado y hay que firmar acuerdos de libre comercio. Firmar acuerdos de libre comercio a cualquier precio y abrirse al mercado también de cualquier manera. Y entonces, levantemos las barreras comerciales y hagamos todo lo que nos dice la OMC. Y también, bueno, uno dice ingenuo, por ponerle un adjetivo relativamente sutil, porque también predicar esta estrategia de libre comercio y esta estrategia de apertura comercial que se ha llevado en estos últimos dos años, cuyos números son clarísimos y son evidentes, pero esta idea de liberalizar el comercio y seguir todos los preceptos del OMC, que aparte acaba de haber una ministerial hace unos días en la Argentina, no se pudo llegar a ningún acuerdo, importante, además de una cosa bastante paradójico porque, no sé si tienen presente, perdón con esta anécdota pequeña, pero el lunes el representante de Estados Unidos dijo a mí no me importa el libre comercio y dos días después nuestro Presidente decía lo importante es que todos cedamos un poco, esta idea de que todos tenemos que ceder algo a nivel nacional con las reformas que se están planteando y a nivel mundial también, y plantea un nivel de ingenuidad como mínimo de cómo se plantea la inserción en el mundo, porque lo cierto es que el mundo hoy no es un mundo de libre comercio y los países en desarrollo no lo han hecho para ser desarrollados, si algo no han tenido es una política de libre comercio, pero además que no la tienen hoy, eso me parece que es lo más importante a tener presente, porque pareciera que los proteccionistas y las economías cerradas somos la Argentina cuando administra el comercio, por ejemplo, y pierden de vista que en realidad tanto Europa con quien no se llega a un acuerdo de libre comercio porque no quiere entregar, como algunos, Carly Bianca, uno dice tres empanadas más, no quiere entregar una cuota de carne y eso es lo que está deteniendo una parte de la negociación. O sea, imagínense cuánto no quiere liberalizar ese comercio, sino que en general cuando se va a la OMS y se hacen casos y panels como nosotros tuvimos por la administración del comercio, se le hacen a Estados Unidos, muchas veces tardan años o décadas en poder tener una resolución y cuando hay una resolución incluso a veces los países no la siguen y en general son los países desarrollados los que hacen esto. Entonces el nivel de doble estándar que hay en esta materia de discurso de libre comercio es gigante, porque no es que ellos se desarrollaron y ahora dijeron, bueno, ahora sí nos gusta el libre comercio, porque ellos se desarrollaron, pero hoy no podemos venderle tres limones a Estados Unidos, no es que no podemos venderle carne a Estados Unidos, y esa es la discusión que estamos teniendo hoy con los limones, con la carne, con el biodiesel, para nombrar casos que están saliendo ahora en los diarios. Entonces para poder nosotros también dar estas discusiones de decir una estrategia de desarrollo previa y actual, tiene que dejar de vanagloriar esta idea del libre comercio, porque como mínimo peca de ingenua, y además peca de ingenua y con cierto desfasaje temporal, porque esta idea del libre comercio hoy, al estilo un poco si se quiere noventista, también pierde de vista la velocidad de daño que tiene una estrategia de apertura comercial hoy, que es algo sobre lo que a mí me, digamos, vengo tratando de insistir mucho, porque no fue lo mismo liberalizar el comercio en los 90, como se hizo en su momento, que hacerlo hoy, porque por supuesto que el mundo, digamos, es el mundo y siempre va a poder vendernos más a nosotros y puede tener un impacto negativo sobre nuestra estructura productiva como lo tuvo en su momento, o sobre el empleo industrial como lo tuvo en su momento, sino que además hoy el mundo, además de ser un mundo cerrado y no ser un mundo abierto, de tener un crecimiento del comercio mundial que es por lo menos la mitad de lo que crecía en la década del 90, además hoy existe un actor fundamental, hay dos o tres elementos que no podemos perder vista, existe un actor fundamental que se llama China, China en los años 90 no existía como actor central, y entonces no existía esa competencia feroz con salarios bajos que existe hoy, tampoco existía la comunicación, todos ustedes acá se acuerdan, por suerte, no es como cuando doy clase que hablo de los 90 y me miran como que ni en los libros lo vieron, acá todos nos acordamos la década del 90, y digo, a uno piensa que existía el mail, el mail, internet, o sea la tecnología, entonces la tecnología hoy permite a una velocidad tener las compras que uno haga en China donde sea hoy acá, ni hablar del puerta a puerta, pero digo en general, entonces hoy la tecnología hace que el libre comercio y una estrategia de apertura comercial fuerte, rápidamente destruya una capacidad industrial argentina que se fue reconstruyendo a poco y que todavía por supuesto que le falta mucho por reconstruirse, y que tiene muchas dificultades para competir con una sobreoferta mundial que hay en producto de bienes, con salarios que por supuesto son mucho más bajos que los que tenemos acá, con una velocidad de reacción, porque además China no es la China del inicio de los 2000, es una China con mucha más tecnología, con capacidad de diversificación, con una capacidad de penetración muy grande y con unos subsidios gigantescos, digo, China con unos subsidios gigantescos como la Unión Europea que tiene un promedio de la política agropecuaria europea, la PAC, son alrededor de 60 mil millones de euros por año que gastan ellos para después tengan los precios de los productos primarios que no son los mismos que son competitivos o que en suma los protegen porque tienen esos subsidios, entonces digo, en este marco de competencia mundial, de subsidios cruzados y más nos piden a nosotros que nos abramos al mundo, que dejemos entrar las importaciones porque somos el país más cerrado del mundo. Entonces hay una discusión además absurda porque Estados Unidos es más cerrado que nosotros, digo, ser cerrado abierto no es ni bueno ni malo, lo que hay que tener es esto que les gusta decir a ellos y con esto voy a ser una inserción inteligente. Bueno, la inserción inteligente en el mundo no es abrirse por completo porque entonces la prueba que tenemos es que con una quita de administración del comercio y con una apertura en general de la política comercial de los últimos dos años, casi se duplicaron las importaciones de autos, subieron las importaciones de bienes de consumo y lo que empezamos a ver es una destrucción muy fuerte del empleo, del empleo y la capacidad productiva que se va a dar de la mano de, por eso digo, de acuerdos de Unión Europea, de desbaratar cualquier tipo de intención de administración de comercio, entonces lo que tenemos hoy es que el empleo se empieza a destruir, incluso el empleo en el sector industrial, hace 24 meses que el sector industrial destruye empleo formal, son por lo menos cerca de 70.000 puestos de trabajo de empleo formal destruidos y que es una tendencia, muy parecida a los 90 porque sigue destruyéndose aún en este momento que hace 3, 4 meses que la actividad industrial con algunos indicadores de algunos sectores, pero muchos empiezan a recuperarse, entonces empiezan a decir, ya está, ya pasó lo peor, ahora la industria se recupera. Y la verdad, la industria se recupera muy por debajo todavía del 2015, pero aún empezando a recuperarse la industria, el empleo industrial no se recupera, porque con esta estrategia de apertura y de sectores y de destrucción del entramado productivo, los puestos de trabajo industrial, privado, calificados, etcétera, que se tienen, se van perdiendo y no se van recuperando. Y también ustedes, siempre traigo la experiencia de los 90, en los primeros 3, 4 años de la convertibilidad, la economía argentina creció al 8% y la industria también, al 8%, no al 2,5 o 3 que estamos discutiendo ahora. Y sin embargo, el desempleo en esos 3, 4 años se duplicó, del 92 al 95 pasó de 6 a 12% y llegó a un pico del 18% en mayo del 95. Entonces, no es que con el crecimiento alcanza y la penetración que hace una estrategia de apertura comercial es muy fuerte en materia de entramado productivo y de generación de empleo. Esto sin olvidar, de algo que solamente se va a hablar cuando se habla de la parte macro, que es lo que genera también en un problema de balance comercial y necesidad de dólares, que es el problema histórico de la Argentina y de la restricción externa. Vamos hacia un déficit comercial de casi 8.000 millones de dólares. Y 8.000 millones de dólares cuando se supone que tenemos unas reservas de 50, 50 y algo, un déficit solo comercial de 8.000 millones de dólares es elevado, porque a eso hay que sumarle turismo, a eso hay que sumarle la fuga, a eso hay que sumarle la remisión de utilidades, etcétera, etcétera. Entonces, digo, la verdad que el problema de la apertura comercial tiene un costado real muy fuerte de esta estrategia de inserción internacional que se plantea, pero además tiene un problema macro histórico. Y la verdad que lo que sucede es que es básicamente lo que nos pasa mucho en los que estamos acá, es decir, esto ya lo conocemos, ya lo vivimos con las características de los 2.000, pero el resultado difícilmente sea diferente cuando la estrategia es la misma. Así que bueno, no es muy optimista para un 20 de diciembre, pero yo creo que por lo menos hay que tener estos números y por lo menos para poder salir a discutir y decir basta de hablar de libre comercio en este momento, es absurdo, es absurdo hablar de economía cerrada y de libre comercio, hablemos de desarrollo y de inclusión que son los temas importantes. Muchas gracias.